Nosotros estamos muy contentos, el fichaje ha sido complicado, ustedes saben porque son muy hábiles y siguen las noticias puntualmente y casi online, que hace ya muchas semanas que se iniciaron negociaciones para su contratación y eso significa que ha sido difícil. Él viene de un gran club, seguramente en este momento el segundo club más importante del mundo y cuando pasa esto pues lógicamente se complican las cosas. Les puedo asegurar que ha sido muy complicado para el Valencia, les puedo asegurar que ha sido muy complicado para el futbolista este tiempo y esta espera, muy tensa porque además ha sido, además de mucho tiempo, muy intensa y con un grado de dificultad de las negociaciones muy alto. Y sobre todo y por encima de todas las cuestiones que no, por supuesto deportivamente creo que no soy quien para valorarlo y creo que es un jugador tan conocido y tan contrastado porque no hace falta mayor comentario, pero para mí sí que es importante resaltar en estos momentos algo que representa y coincide con lo que nosotros queremos que sea este nuevo proyecto que encabeza nuestro míster y que responde a algo que tratamos de hacer que es hacer un break en lo que ha sucedido en este club en estos dos últimos años. Y digo bien porque lo que representa Neto es un futbolista comprometido, ilusionado y absolutamente entregado a ser jugador del Valencia. Eso es algo que sí que debo resaltar porque lo he vivido, porque sé de las dificultades que él ha tenido para poder llegar al Valencia, las dificultades que ha puesto la Juventus para que él saliese de allí y llegase aquí y evidentemente debo decir como conclusión, porque han pasado muchas cosas que evidentemente yo no voy a contar, pero si no es por Neto él no sería jugador del Valencia absolutamente. Hubiese sido imposible su fichaje si no es porque él había tomado una decisión, yo os lo contaré a él, que era estar aquí y ha hecho todo para estar aquí y yo debo resaltarlo porque es precisamente ese espíritu y ese compromiso lo que estamos buscando para el Valencia de futuro. Independientemente de la calidad futbolística, queremos ese compromiso en nuestros futbolistas y que eso se vea en el campo. Por lo tanto, eso me hace especialmente feliz, estoy un poco cansado, pero ciertamente la palabra estoy feliz y agradecido al compromiso y a lo que ha hecho Neto para estar aquí. Hola, David Torres, les marque. Me gustaría saber por qué Valencia, por qué tanta insistencia por jugar en Valencia, qué es lo que te llama la atención para elegir Valencia, club de fútbol, viniendo de un club como la Juventus. Pues bueno, David, antes de más nada, me gustaría mucho agradecer al club, agradecer a los directores, agradecer al entrenador y agradecer a todos que me han apoyado para poder llegar acá en el Valencia, que es un club que de verdad me transmite muchas, muchas ganas de poder participar y de poder ayudar. Entonces, el primer momento en que he tenido la posibilidad de saber que tenía el interés de Valencia, como ha dicho el director, he dicho de todo para poder hacer parte de este proyecto, que seguramente es el mejor para mi carrera, para mi momento, por la historia de un club así tan importante como Valencia, un club que yo sé la historia, lo sé los jugadores importantes que han pasado por acá, y seguramente tengo muchas ganas de poder hacer un pedazo de esta historia de Valencia. Hola Neto, bienvenido, Iván Erraiz para la Cabena Cope. Mi pregunta es, ¿cómo te describes como portero? Bueno, es muy difícil creo, describirme solo es una cosa que de verdad no me gusta, porque me gusta demostrar en el campo, en la cancha, todo lo que tengo para dar y para demostrar. Te puedo decir que me siento un jugador, un portero de velocidad, de mucha técnica, y que el resto voy a dejar a las personas, a la afición, para que pueda tirar sus conclusiones, pero el principal creo es que tengo de verdad muchas ganas de poder hacer todo para llevar el Valencia al sitio en que merece, que hace parte. Hola Neto, Alberto Chilet de Radio Marca, enhorabuena por el fichaje. ¿Llegas a un equipo que actualmente tiene también a Diego Alves, a Chaume Domenech en la portería? Veremos lo que pasa en el mercado, pero en cualquier caso Chaume también ha demostrado mucho en este club. ¿Llegas preparado para tener competencia en la portería, preparado para esa competencia? Bueno, yo vengo de un club que hay bufón, todos saben, entonces la competición no hace nada más que elevar el nivel de un futebolista. Para mí creo que es el principal, el principal es el momento en que tenemos la competición, tu nivel aumenta, vas cada vez más para arriba. Mi objetivo es crecer, trabajar, poder demostrar y poder ayudar a este club, como he dicho ahora y repito, a nuevamente estar en el lugar que necesites y que lo mereces. Hola Neto, Julián Burgos de ASS, quería hacerte, bueno, dos preguntas. La primera, creo que has hablado con Marcelino, ¿qué te ha transmitido del proyecto que vas a iniciar ahora? Y lo segundo, es una curiosidad más general, ¿por qué hablas tan bien español? Bueno, del míster te puedo decir que seguramente, junto con los directores, junto por ser el club de Valencia, ha sido una cosa fundamental también por ser el míster, por me dar esta posibilidad, que yo de verdad me la siento de poder ayudar, de poder transmitir todo lo que tengo dentro de mí para esta afición y para este club. Entonces, poder tener, como te puedo decir, la responsabilidad de saber que un entrenador como Marcelino está en un club como el Valencia, para mí ha sido fundamental. El discurso de hablar español es una cosa que ustedes seguramente han notado, hablo un poco argentino, un poco de todo, he tenido la suerte, esto es una cosa creo que de Dios, de jugar con muchos jugadores sudamericanos, españoles, que a mí, yo tenía muchas ganas de estar en grupo con ellos, poder participar, entonces yo era el único brasileño y tenía que ponerme, poner la cara y aprender. He hecho así, he hecho así, aprendí en vestuario con mis compañeros, creo que ha sido un motivo, todo en la vida hay un motivo, entonces he aprendido para poder llegar acá preparado y para enfrentar los objetivos que tengo acá. Bueno, si no hay más preguntas para el jugador, le agradecemos su presencia. Hacemos la última aquí. Buenas Neto, César Izquierdo de Superdeporte, enhorabuena por el fichaje. Has hablado de oportunidad y de ocasión para reivindicar, llevas dos años como suplente de bufón, que imagino que te habrán ayudado también a mejorar, son dos preguntas, una esa, ¿qué te ha servido la experiencia de la Juve en la que solo has jugado Copa Italia? Y dos, las referencias que tenemos sobre ti son un año y medio magnífico en la Fiorentina con Montella y tu etapa en Atlético Paranaense, efectivamente lo que tú dices, ¿esto es un momento clave para tu carrera? El momento en la Juventus para mí ha sido importante y fundamental. Yo al momento en que fui para la Juventus sabía de la responsabilidad y de lo que enfrentaría. Hemos jugado, no sé, seis competiciones, siete competiciones, y he ganado cinco de las seis, siete que hemos jugado. Ha sido importante para poder ponerme en prueba y disputar. Te discordo porque no he jugado solo a Copa Italia, he jugado más partidos, estaba ahí para... Y no me sentía como un segundo portero. Por eso es mi decisión de llegar al Valencia y poder demostrar todo lo que tengo. Entonces, para mí, todo lo que ha pasado está para atrás. Mi objetivo de verdad es empezar del cero y poder hacer de todo, como he dicho y repito, llevar el Valencia al puesto, el sitio en que mereces, que seguramente estarás. Gracias. 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 Gracias.